Una persecución que empezó en Santa Catarina Pinula y concluyó en la calzada Atanatsutsuli 32 calle de la zona 12, permitió la captura de cuatro presuntos sicarios el domingo por la noche. Los detenidos se movilizaban a bordo de un taxi. Los capturados son Wilmer Alexander Zamora Mores, de 25 años, de nacionalidad nicaragüense, Miguel Ángel López Rauché, de 32 años, Johanna Esther González López, de 23, y un adolescente de 15 años. Se presume que al momento de su captura se dirigían a cometer un hecho delictivo contra una unidad del transporte público que circula en Santa Catarina Pinula, o bien a un comerciante. La policía, al hacer el registro del vehículo, localizó una pistola calibre .40, a la cual le aparece reporte de robo de fecha 6 de mayo último, además de 12 cartuchos calibre 5.56 para Fusil. Con información de Bayron Vásquez, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera.